Muy buenas noches, queridas familias. Bendiciones para todos ustedes. Feliz Navidad también. Esta noche estamos de nuevo con su programa de todos los jueves, Familia Fuente de Vida. Buenas noches, Fior. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, viendo ustedes muy navideños. Hoy vamos a hablar de Navidad. Buenas noches para todos. Así que, que pónganse todos ustedes también en sintonía con la Navidad, porque pónganse su polochecito rojo a encender el segundo velón de la corona de Adviento, que también se encendió este domingo. Tiene un motivo el segundo velón. ¿Por qué se enciende el segundo velón, Fior? O sea, es la esperanza, la espera. Pero rápidamente, el próximo domingo, que ya nos acercamos, es el de la alegría, Rosado. El segundo es la fe. La fe. La fe, sí. El tercero es... Tenemos que tener mucha fe, de verdad. Así es. Vamos a darle un saludo especial a nuestro querido padre Mario de la Cruz. Campuzano. Mario Campuzano. También... Y a Rafa, a Magdalena y a Ismael, que son parte del elenco de este programa. A todos los colaboradores, les deseamos una feliz noche. Y de verdad, y a todos los que nos escuchan, que por favor, sigan en sintonía con nosotros. Que hoy tenemos un tema sumamente interesante. Hoy vamos a hablar de la Navidad en la familia cristiana. Así que también a ustedes, muchas felicidades. Un saludo especial. Vamos entonces, como de costumbre, antes de continuar, a ponernos en actitud de escuchar, en este segundo velón que encendemos en esta semana, la palabra de Dios. Así que atento, por favor. Del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María, entonces, dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué linda palabra y miren cómo se conecta en este tiempo de Adviento en el cual estamos viviendo todos nosotros. La familia cristiana, los que quizás no sean cristianos o medio cristianos, pero también se conectan. Y de verdad que lo invitamos a que desarrollen en este tiempo la palabra, como dice acá Luca. Ese mensaje, ese ángel que se aparece a esa Virgen. Y tienen esa conversación que muchas veces decimos, pero ¿cómo? ¿Y cómo puede ser? Ahí está detallado todo. De que sí se puede de verdad tener fe, esperanza de que Jesús es nuestro Salvador. De que Jesús es quien pone todas aquellas dificultades a liberar a la familia de esas dificultades. Precisamente esta lectura del Evangelio de Lucas es la que da inicio a la Navidad. Es la que nos anuncia el nacimiento de Jesús. Y ese sí que dijo María es lo que a nosotros hoy nos tiene vivos. Ese sí que dijo María es lo que nosotros debemos preservar a través de los años y de todo el tiempo. E inculcarle a nuestros hijos, nuestros nietos, esa entrega de María, esa capacidad que ella tuvo de decirle, hágase en mí tu voluntad. ¿Por qué? Porque si María no dice sí, no sabemos lo que hubiese pasado. Eso es el inicio de la fe cristiana, eso es lo que a nosotros nos mantiene vivos y es lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento de Jesús. De eso vamos a hablar esta noche, del inicio de la Navidad y cómo vivir una Navidad en una familia cristiana. ¿Cómo es que se vive la Navidad en la familia cristiana? Y a propósito que tú mencionabas a la Virgen María, ella fue la elegida por el Señor para ser la madre de su hijo. Vemos que María realmente es una figura central en la Navidad. Ella tiene en gran nivel, en gran elevación en ella lo que es la humildad. Porque ella, con tanta sencillez, ¿cómo será posible si yo no conozco varón? Si yo no he tenido relación con ningún hombre y desde toda la vida, para quedar embarazada una mujer debe de tener relaciones con uno del sexo opuesto. Y eso no había ocurrido en ella, justamente por eso era virgen. Pero la virginidad de María era más allá que la física. Era una virginidad libre de pecado. Que era la festividad que celebrábamos la semana pasada de la Inmaculada Concepción. O sea, libre de pecado porque ella realmente no tenía ni envidia. El pecado de la envidia estaba libre. Estaba libre de pecados de la sexualidad. Estaba libre de pecado de maltrato al prójimo. Era una santa. Exacto. Entonces, esa virginidad en el espíritu que la perdió Eva. Eva perdió esa virginidad espiritual y por eso se cubrió junto con Adán, que también la perdió con hojas. En eso no se dio en María. Ella estaba recubierta por el Espíritu Santo. Y es una maravilla porque de ella nace. Vamos a, en el transcurso, vamos a escuchar experiencias porque es muy importante esta fiesta para la familia. Y aparte de eso tenemos unos invitados especiales que también van a estar compartiendo con nosotros. Que son los que van a desarrollar este tema. Ustedes también que están en su casita también van a hablar. Entonces, ya como iniciamos el encendido del árbol a nivel mundial para esperar esa venida que todos los cristianos, que todas las personas que conocen de Jesús, la celebran. Nosotros tenemos un videíto del Papa Francisco. Creo que producción lo tiene ahí en Q. No sé si lo van a poner ahora o más tarde. Pero me gustaría también que ustedes escuchen, analicen y vean este videíto del Papa Francisco. Porque también este tiempo de Navidad, este tiempo de Adviento, es para también encontrarnos, detenernos, hacer un stop para cambiar, para reflexionar, para que haya más paz, para que haya perdón, para que haya amor. Para darle al que necesita, quizás lo que te sobra o que tú tienes guardado en tu casa. Y es importante ese mensaje del Papa. Que todos cristianos, que todos los cristianos prestemos atención a ese mensaje que nos da el Papa en este momento de tanta turbulencia, de tantas cosas que están pasando a nivel mundial. Creo que ahora nos vamos a una pausa. Vamos a hacer una breve pausa y luego retornamos con el video. Y de nuevo de regreso con ustedes, gracias de verdad, en este tiempo de Adviento, donde estamos disfrutando ya del segundo velón, el encendido del segundo velón, que significa fe. O sea, vamos a tener fe nosotros para que nuestras familias, nuestro mundo, nuestra República Dominicana, tenga un corazón para el Señor, para Jesús. Entonces, como dijimos inicialmente, antes de ir a pausa, vamos a ver un video sobre el mismo tema que vamos a tratar esta noche, la Navidad, del Papa Francisco. La magia de la Navidad empieza en el Vaticano con la tradicional inauguración del Belén y el encendido del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro. El abeto, de 28 metros de altura, procede del municipio italiano de Macra. Y su madera se utilizará posteriormente para fabricar juguetes que se entregarán a Cáritas. En cuanto al pesebre, la idea de este año ha sido la de revivir en la Plaza de San Pedro el ambiente de la Natividad de 1223, cuando San Francisco, de regreso de un viaje a Tierra Santa, pidió que se recreara el nacimiento de Jesús para hacerlo en un pueblo que le recordaba Belén, Greccio, un pueblo que se encuentra cerca de Roma. El Belén y el árbol permanecerán expuestos hasta la conclusión del tiempo de Navidad, el domingo 7 de enero de 2024. Y precisamente en este tiempo, hacia la Navidad, el Papa Francisco nos interpela. ¿Seremos capaces, con la ayuda de Dios, de dar pasos concretos de paz? Fue la pregunta que lanzó tras rezar el ángelus en el segundo domingo de Adviento. No es fácil, lo sabemos. Ciertos conflictos tienen raíces históricas profundas. Pero tenemos también el testimonio de hombres y mujeres que han trabajado con sabiduría y paciencia por la convivencia pacífica. Sigamos su ejemplo. Hagamos todo lo posible por afrontar y eliminar las causas de los conflictos. Ayer, también Día Internacional de los Derechos Humanos, Francisco dirigió su pensamiento hacia las atormentadas Ucrania, Palestina e Israel. La martoriata Ucrania, la Palestina e Israel. Y pidió proteger a los civiles, proteger los hospitales, los lugares de culto. Pidió también la liberación total de los rehenes y, por supuesto, garantizar la ayuda humanitaria. Ahí está ese lindo video, de verdad, que tiene un mensaje bien, de verdad, definido, claro, lo que es el significado de la Navidad en la familia cristiana, en toda la familia a nivel genérico, ¿no? General. Entonces, nosotros le decimos a ustedes, por ejemplo, ya en el caso mío, vamos a hablar de un tema de Navidad. Ya pusimos el árbol en mi casa, pusimos el pesebre. Ese primer pesebre que menciona el video lo hizo San Francisco saliendo de donde estaban y se pararon en un pueblecito brecho. Sí, aunque es bueno resaltar que San Francisco de Asís hizo un pesebre viviente. O sea, los personajes eran reales, seres humanos. Una señora con un bebé, era la Virgen María con el niño, San José. O sea, algo impresionante que se le ocurrió a San Francisco de Asís, porque en esa época el pueblo no podía leer, no tenía acceso a las Sagradas Escrituras. No podía darse cuenta de cómo había sido el nacimiento del Hijo de Dios. Y entonces, pues San Francisco de Asís tuvo esa inspiración. Claro, claro. Y representó lo que es el Belén, el viviente que todavía, todavía se hacen en muchos lugares. Muchas parroquias lo hacen así, escogen a un bebé representando al niño Jesús y perfectamente queda todo. La Virgen María una chica, San José un chico y todo muy bien, maravillosamente. Curiosamente, después San Cayetano en España fue el primero que hizo un Belén en madera. Nosotros pues son los que ponemos el Belén en nuestra casa, son de figura, después del de madera se pasó al de barro y en fin. Pero representan algo maravilloso, el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Y eso es una tradición que muchas parroquias, como tú dices, Fiol, aún mantienen, sobre todo en las escuelas, algunos colegios para esta época. Hacen lo que nosotros llamamos veladas, hacen obras representando el nacimiento de Jesús y la Sagrada Familia completa. Esta noche nosotros tenemos unos invitados especiales que nos van a hablar de cómo ellos viven la Navidad en su casa. Es una pareja de esposos cristianos que vamos a dejar que sean ellos que se presenten. Buenas noches, bienvenidos. Muy bien, buenas noches. Somos Lucas Jiménez. De Sila. De Sila. Vázquez. De Lucas, venimos de la parroquia San Felipe Apóstol de Villa Mella. Somos los coordinadores zonales, también parroquiales, allá en esa zona de Villa Mella, Guanuma, de la Vicaría Norte. Qué bueno. Bienvenido. ¿Cuántos años de casado tienen? Ya tenemos 23 años. ¡Wow! ¡Felicidades! Tenemos tres hijos. Así es. Así es. Entonces, cuéntenos un poquito cómo ustedes viven la Navidad. ¿Cómo es la Navidad en su casa? ¿Cómo ustedes han transmitido a través del tiempo esa tradición de la Navidad a sus hijos? Bien. Como sabemos, el sentido de la Navidad es Jesús. En los orígenes, en el inicio, lo que conmemoramos hoy, en todas las Navidades, es el nacimiento de Jesús. Independientemente del día como tal que haya nacido, pues, esa Navidad, ese 24, ese 25, ese 31 día primero, el sentido debe ser Jesús. Y hoy día el mundo se ha dejado llevar. Y muchas veces, y es algo que venimos hoy nosotros, a resaltar cómo la debemos vivir como familia cristiana. Que no nos arrope el comercio, el mundo, esa fiesta, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con Jesús. Muchas veces nos dejamos llevar por la compra de cosas materiales y todo eso que hace hoy el mundo. Cuando nosotros, como familia cristiana, tomamos esa oportunidad, ese tiempo de reencontrarnos con la familia. Con lo que estamos ahí día a día, que muchas veces, quizás los trabajos, los afanes de la vida, no nos dejan centrarnos en ellos. Muchas veces tenemos vacaciones, tiempo libre. Y aún ese día, pues, involucramos los hijos en vivir esa Navidad como se debe vivir. Que si vamos primero, vamos a la iglesia, es un tiempo de confesarse, es un tiempo de enseñarle a los hijos ese verdadero sentido. Del compartir, del donar de lo que Dios te ha dado. Siempre nosotros como familia donamos algo y le vamos enseñándose a ellos. No hacemos un propósito todos los años. Uno no le gusta hablar de eso, pero este año nos propusimos regalar algo así, material, a una persona que identificamos que ya lo necesita. Así que es, de verdad, esperada siempre por todos. Pero nosotros buscamos siempre ese compartir, el bendecir esa cena, que todos participemos y que podamos vivirla en familia. No nos separamos. Eso es importante, lo que tú acabas de decir, el tema de donar, de dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Y es importante también identificar esas personas necesitadas. Es un tiempo para tú hacer tus acciones apostólicas, para tú demostrar la solidaridad con los demás, el amor al prójimo. Todos esos valores que también nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos, de que la tradición navideña, como tú decías, Lucas, es el nacimiento de Jesús. O sea, la esencia de la Navidad es esperar el nacimiento. Creemos los cristianos en que Jesús, cada 24, nace. Entonces, esa fe que tenemos en eso, en esa tradición, es lo que debemos inculcarle a nuestros hijos. Y qué bien que ustedes lo están haciendo. Qué bien que sus hijos también han seguido esa tradición navideña de que lo importante es Jesús. Que no es lo material, todas estas cosas que nos han ido arrastrando. Que son importantes también, porque no podemos vivir de espalda a la realidad. Y es algo que ocurre. Los regalos, las fiestas, los colores, todo eso. Nosotros hoy nos vestimos de rojo, porque el rojo significa Navidad. Y la alegría que se da, el compartir, la cena, todo eso. Entonces, cuéntanos tú, Sila, un poquito de cómo es la Navidad en tu casa. Bueno, sí, como decía mi oposo, la Navidad en nuestra casa, bueno, le enseñamos a nuestros hijos cómo deben de hacerlo cuando ellos ya les toquen ser padres igual. Nosotros, sí, en el tiempo de Navidad, en vez de nosotros irnos para el campo, a visitar, nosotros lo llevamos a la iglesia. Siempre, todas las actividades de la iglesia, nosotros en este tiempo, como ya les dije a él, en este tiempo no se duerme. Este tiempo es para estar en toda la actividad de la iglesia. Enseñarle a nuestros hijos que el verdadero nacimiento de Jesús empieza por nuestro corazón. Desde que empieza la Navidad, tenemos que pensar en qué nosotros vamos a hacer para cuando llegue el 31, que es cuando ya el día primero, que nosotros terminamos con el 31, y vivimos el día primero, es donde nosotros nacemos de nuevo. Que todo lo que nosotros pasamos el año completo, viviendo una trayectoria de vida, que nos enseñe de esa trayectoria de vida, cambiar nuestra fe, a buscar más de Jesús, que no dejarlo nacer dentro de nosotros. Qué bueno, usted hace una dinámica, Fior, Josefina, Sila, Lucas. Y yo también, por ejemplo, ¿cuál es el motivo de hacer un árbol? ¿Y ponerlo en la casa, ponerlo con un viñito, encenderlo? ¿Qué, por ejemplo, qué tú haces con Fior, con ese árbol en tu casa? ¿Es para tú verlo? El árbol es esa imagen de la vida, de la vida que solamente viene de Dios. Entonces, es importante, claro. Y adornar el árbol significa que da frutos, o sea, que la vida humana está para dar frutos. Esa ha sido la vida del Señor, ha sido eso. ¿Y tú, Josefina? Bueno, yo soy pro-Navidad, de verdad que sí. A mí me encanta la Navidad, es mi época preferida. Ustedes pueden ir a mi casa y van a encontrar luces por todos lados, mucho santa, todo eso. Me encanta eso. Pero también van a encontrar la parte cristiana, que es la esencia de la Navidad. Van a encontrar el corazón de Jesús, la Virgen de la Altagracia, que nosotros somos devotos. Nuestra madre. Nuestra madre. Y el lugar especial que ellos tienen, que es en la entrada de nuestra casa. O sea, tú entras a mi casa y tú te vas a dar cuenta que nosotros somos católicos practicantes. Así es. ¿Y Sila? Sí. Bueno, en mi caso, en mi casa, nosotros siempre tenemos un niño pequeño de 10 años y él, eso fue una bendición que Dios de verdad me regaló, porque él siempre vive haciendo cosas que a nosotros nos agradan. Él es lo primero que dijo, voy a hacer una alcancía para comprar el árbol de Navidad, ya la luz y la cosa. Y eso yo entendí que en verdad tiene un sentido que es una emoción, es algo que uno lo busca dentro de uno mismo, como ese amor en sí de pensar de algo bonito, algo que le trae a uno buena paz. Entonces, el ambiente exacto, un buen ambiente de familia que uno pueda compartir, que muchas veces lo usamos para tirarnos las fotos, para desrecuerdos de la familia y en sí es algo bien bonito. Sí, ahora lo que no, perdón, terminaste. Sí, el Cristo es la luz del mundo y ver ese replandor, ver esas luces, esa alegría, realmente pone a uno vivir esa misma alegría. Lo que decía mi esposa con nuestro hijo, él le encanta, pero él, o sea, él nos llama y él se integra, que es algo también que debemos hacer como familia cristiana en Navidad. Hacerlo todo junto, que también, inclusive en la preparación de los alimentos podamos integrarlo y en el arbolito él nos llama y él lo hace solo si lo dejamos, o sea, él le encantan las luces y Cristo es la luz del mundo, así que desde ahí. Yo pienso que a todos los niños les encanta la Navidad, es algo que cada hogar debe fomentar. Que Miguel me preguntaba sobre el árbol, pero realmente el centro de mi casa es el Belén. Eso es con tanto detalle que realmente lo hacemos. Y déjenme decirles que mis hijos eran pequeños cuando llevamos ese Belén a la casa y lo inauguramos con, bueno, yo contentísimo. Pues ahora están disfrutando mis nietos del mismo Belén. Entonces, hay un detalle muy bonito y es que nosotros no ponemos desde el inicio al niño porque realmente lo estamos esperando. En tiempo de Adviento estamos todo en espera. Entonces, el día de Navidad, uno de la casa, siempre el más pequeño, pero que puede entender un poquito, que puede caminar. Entonces le decimos, vamos a ver dónde tú crees que debe estar escondido el niño Jesús. Y le damos pista. Y le digo, no será en la primera gaveta, mira a ver por si acaso. Sí, y cuando lo encuentre aquí está. Digo, yo pues veo, vamos a ponerlo todo. Y él va adelante, todos los demás niños atrás y vamos cantando villancicos. Y el niño se coloca en su pesebre. Y de verdad que eso es algo que ellos nunca lo olvidan, siempre lo recuerdan. Y ahora mis hijos pues lo hacen con sus hijos también. O sea, porque el Belén, como decíamos ahorita, es una imagen de la realidad de lo que pasó. Pasó una noche que nació el Hijo de Dios. Pasó una noche que, como vino al mundo, se cuenta, la Virgen María estaba embarazada. Llegan a empadronarse a ese pueblo y nadie los acoge. Y van y tocan a un sitio y eso fue verdad. Fue verdad que pasó. Y fue verdad que nació como un niño pobre, en un pesebre, porque no había más sitio en ese lugar. Y todo se llenó de luz. Santa Faustina tuvo la gracia de tener una visión. Santa Faustina, ustedes saben quién es, la Divina Misericordia. Ella cuenta que ella estaba dormida y de repente tuvo una visión real de la Navidad. Y vio la gruta de la Navidad, vio todo lleno de luz, la Virgen María con el niño, todo real, cómo lo envolvía en pañales. O sea, que se ve que así fue, como lo dicen las Sagradas Escrituras, porque esta santa tuvo la gracia de poder ver en visión cómo fue la Navidad, la primera Navidad. Así es, yo estoy seguro que ustedes quieren saber qué yo hago con el árbol de mi casa, porque yo no lo hago solo, lo hago en combinación con Josefina, mi esposa y mis hijas. Porque a mí me gusta invitar amigos para que vayan, hablemos, dialoguemos, oremos y hablemos de la Navidad. Y ahí disfrutamos, una cenita. Bueno, yo creo que van como cinco grupos. O sea, hace un chocolate, sí. Van cinco grupos y el lunes va otro grupo, que lo vamos a esperar con los brazos abiertos, para disfrutar también de esa cena, compartir, hacer la oración y decir que sí se puede de verdad tener un corazón limpio en este tiempo de Adviento y que se puede perdonar, que se puede vivir de otra forma. Tú que estés en tu casa, yo quiero también escucharte qué tú haces con tu árbol, con tu pesebre. Porque déjame decirte, Fiore, Josefina, Luka, Sila, el pesebre se pone como al lado del arbolito también. Sí, de abajo. Y es bonito cuando tú pones toda esa casita. El nacimiento. El nacimiento, todo. Es algo maravilloso. Muy bonito, de verdad. Como tú dijiste ahorita, Sila, llama a la unidad de la familia, el compartir. Entonces, estén atentos. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero quiero que vayan buscando su teléfono para que se comuniquen con nosotros y nos digan también qué ustedes hacen en este tiempo de Navidad de la familia cristiana. Volvemos. Qué lindo es recordar estos tiempos, de verdad. A mí me emociona mucho, de verdad, porque la Navidad me recuerda mi infancia. Eso se vivía, digo, se vivía ahora también. Ahora estamos mejor que antes. Pero también la Navidad te recuerda muchas cosas que los padres de uno y nuestros abuelos nos enseñaban. Nos dirigían como de una forma tan incorrecta. Y tú obedecías. Porque también hay una parte importante en este tiempo, obedecer. Como decía la palabra ahorita, que leyó Fior, María obedeció y ahí nos dio a nuestro Hijo Jesús, que va, lo estamos celebrando. A nuestro Salvador. Sí, a nuestro Salvador. Vamos entonces a poner los teléfonos en pantalla para que ustedes que están viendo el programa también participen. Porque este es el programa de la familia dominicana, la familia del mundo, familia fuente de vida. Hoy con un tema maravilloso, cómo vivir la Navidad en la familia cristiana. Sí, aparte de todo lo que simboliza colocar el árbol, hacer el nacimiento, o el Belén, como le dicen los europeos, el Belén. Porque nosotros le decimos nacimiento. Aparte de todo eso, también en la Navidad se hacen otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas que pudiéramos hacer en Navidad que está el cristiano llamado a hacer? Por ejemplo, no solamente la parte festiva, que es tan importante, porque necesitamos también estar alegre, disfrutar de la Navidad. Pero también necesitamos ser solidarios con los demás. Necesitamos también... Eso es parte festiva. Claro, identificar esas necesidades de nuestro prójimo para ver de qué forma nosotros podemos ayudarles. Bien, es también un tiempo de revisar. En este adviento, en esta preparación, pues nosotros vamos, como familia también, revisando qué cosas podríamos cambiar, qué cosas hemos ido haciendo bien. Y nosotros, por ejemplo, vemos películas de formación cristiana en familia. Déjenme coger la llamada. Buenas noches, bendiciones, que nos habla, ¿y de dónde? Buenas noches, hablamos del sector del Pedregal. Yo pertenezco a la parroquia Santa Cecilia. ¡Aplausos! La parroquia de los artistas. Sí. Adelante, cuéntenos. Bueno, yo soy franciscana y nosotros los franciscanos estamos celebrando 800 años de grecho. Cuando Francisco preparó la parroquia Santa Cecilia, Francisco decía que en Navidad hasta las paredes tenían que comer carne y que iba a usarle al gobernador de Asís para que sembrara trigos en todos los caminos, para que comieran los pajaritos. Y por eso nosotros estamos celebrando la Navidad y nosotros como franciscanos le damos mucho importante el Belén. Y por eso en cada caso de los franciscanos tenemos un Belén. Yo lo pongo desde que comienza la Navidad. ¿Por qué? Porque para mí la Navidad es Jesús. Y en mi casa yo la corona de Asís, la corona de Asís y el nacimiento es lo más importante porque me recuerdo cuando Francisco preparó ese nacimiento viviente que le pidió al señor Juan Belita que tenía un establo que se lo prestara porque él creía que ya iba a partir y quería celebrar esa Navidad en grande. Él quería que en Asís celebrar esa Navidad con personas vivientes, con niños recién nacidos, personas. Y en ese alto había un frío tan grande en Asís que las personas creían que estaba prendiendo el fuego al establo y era de tanto amor y de tanta alegría que había ahí. Porque se estaba celebrando ese nacimiento de Jesús y para Francisco el nacimiento del niño Jesús fue lo más grande que yo porque Francisco celebraba todo el acontecimiento de Jesús, lo celebraba de una forma especial y para él celebrar ese nacimiento en Grecio fue lo más grande que pudo pasar en él. Así es. ¿Qué es lo más grande que nosotros debemos sentir esta época? Claro, claro. Y también ahorita decía el párroco nuestro, en la párroca nuestra de Los Prados, Nuestra Señora del Sagrado Corazón. El padre Germán. Que hay costumbres que hay costumbres que a veces se pierden, que son buenísimas y que nosotros quizá la hemos perdido como dominicanos. Por ejemplo, él estaba en Canadá, duró como un tiempo allá en Canadá y allá en Canadá una vez al año la persona, toda la familia limpian la casa y mueven aquí y se encuentran con cosas que son quizá importantes, que no sabían que estaban guardadas y las utilizan. Pero hay otras que quizá no las están utilizando, las dan y las regalan. Entonces yo creo que nosotros podemos hacer eso también. Claro. Eso es también. Una época muy propicia. Claro. Para compartir. Y también para enseñar a los niños que se puede compartir juguetes. Si hay un exceso de juguetes que tú no lo utilizas y están ahí, pues vamos a ver a qué niño se lo podemos donar y hacer ese ejercicio de solidaridad. Así es. Y de amor, parte de la alegría. En el dar está el amor. Cuando tú amas, tú da. 809-685-4100, ahí está en pantalla. Llamen, díganos cómo están viviendo este tiempo de Adviento, este tiempo de Navidad. Qué estás haciendo tú con tus hijos, con tu familia. Porque viven también lejos de ti. Lo están llamando, lo están felicitando. Porque es importante tener una buena comunicación. Hoy me comuniqué yo con mi hermana que vive en Puerto Plata y fue una felicidad. Porque sabemos cómo estamos. Tenemos otra llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Me habla Gregorio de Jesús y aquí de Villamella. ¡Villamella! La zona norte, la zona de Lucas y Isila. Solidaridad con Lucas y Isila. Adelante. Viendo una pareja hermosa y personas que no han llevado a vivir la fe porque son ejemplos aquí. Qué bueno. Un buen ejemplo. Qué bueno. ¿Cómo usted vive la Navidad en su casa? Bueno, por eso quería participar para felicitarnos a ellos. Y para decirles que yo amo este nacimiento de Jesús. En mi casa ponía burrito, la hierba y todo eso. Yo me he quedado con esa costumbre. Qué buena. Que me fascina muchísimo. Yo pienso que en verdad Jesús está naciendo ahí. Porque yo amo ese inconstituto con la hierba, con los burritos, con las flores, con cosas viejas. Y así lo pongo y pongo mi abuelito ahí alrededor de mí. Y así es un inconstituto. Sí, es un inconstituto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Gracias por llamar. De verdad, qué bien. De verdad, miren la gente de ustedes. Contentísima. Y dando testimonio de lo que son ustedes. Qué bueno. Así es. Bien, pues. Eso recuerdo. Algo que es un recuerdo muy bonito es ese compartir de la comida que se ha perdido. El pasarle al vecino, el llevarle. Y en mi caso, le comento que yo soy sobrino del padre Mario. Y mi abuela vivía a unos 15 kilómetros. Y todas las navidades teníamos que ir a llevarle esa comida a mi abuela. A mi abuela caminando, sí. Y ese recuerdo, pues, lo tengo vivo. Y todavía no se ha perdido la tradición del todo. Vemos cómo uno a personas que entiende que la necesitan, o ya sea porque sea un vecino, aunque todos los días no pueda compartir con él, pues, también uno dona de lo que Dios le ha dado. Estar pendiente de ese vecino que no tiene cena esa noche. Para pasarle ese plato que ellos necesitan ese día. Por lo menos, aunque sea ese día, vamos a desprendernos un poco de lo que tenemos. Tenemos una llamada. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Amén, amén. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Le hablas de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Aras Nacionales. Nuestra Señora del Carmen de Aras Nacionales. ¡Aplausos para la Nuestra Señora del Carmen de Aras Nacionales! A este bien buen tiempo. Vamos a decirle a la pareja también. Bienvenida. Buenas noches. Cuéntenos. Gracias. En fin, quiero aprovechar para felicitar a Lucas y a Sila. Ellos son nuestros coordinadores zonales de la Mastorada Facilidad. Y la verdad es que lo han hecho bastante bien todos. Es una pareja que trabaja muchísimo y que de verdad yo los felicito y les pido a Dios salud para esa pareja tan hermosa que son un ejemplo a seguir, la verdad es que sí. Qué bueno. Zeneida, ustedes también, tú y Luis también son un ejemplo a seguir. Necesitamos muchos Lucas, muchos Sila y muchos Zeneida y Luis. De verdad que sí. Pero seguro que hay mucho, lo que pasa es que hay que motivarlos. Y eso nos cuesta a nosotros trabajar para hacer eso. Claro, claro que sí. Qué bueno que llamaste. Gracias por llamar, de verdad. Un saludo allá a toda la familia de Aras Nacionales. Sí. De verdad. Yo quería aprovechar que están, verdad, resaltando todos estos valores y esos que aparecen con más fuerza en la época de Navidad de todas estas familias y parejas. Para como resaltar la luz que representa la familia cristiana en este tiempo de Navidad. Porque, como decía Luca ahorita, el consumismo a veces quiere eclipsar la belleza de la Navidad. Y no es verdad. No es verdad que primero que todo está ese afán consumista de que yo tengo que tener todo almacenado, todo ya en gran cantidad. Y si no tengo eso, entonces no puedo celebrar la Navidad. O sea, eso no es verdad. Como decíamos, la Navidad primero está en mi corazón, en nuestros corazones. En esa capacidad que tenemos de poder amar, de poder ayudar al otro, de poder ver en el otro a Cristo. De poder ver que el otro también es una luz para mí. Entonces, cuando eso se da, se ilumina la sociedad. Y se da en la familia cristiana. Porque la familia cristiana no pone en primer plano las cosas materiales, el consumismo. Valoramos la persona en sí. Valoramos los niños, el valor que tienen los niños en la familia y en la misma sociedad. Entonces, esto es una luz para nuestro mundo, para esta sociedad que está tan envuelta en tinieblas. Porque hay que decirlo, la misma Navidad no aclara las tinieblas de la sociedad. Porque mira, ahora mismo... ¿Tiene otra llamada, Fior? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Yo soy Lourdes Soriano, de Encarnación. De sector de Alma Rosa Primera. ¡Wow! ¡Alma Rosa! ¡Alma Rosa! ¡Es una Navidad para todos ustedes! ¡Adelante! ¡Cuéntenos! Nada, estoy mirando de cómo celebramos la Navidad. Y a mí me ha inquietado mucho tantas opiniones maravillosas. Yo, en realidad, pongo mi nacimiento en mi casa, invito a todos mis nietos, todos los vecinos, y hablo sobre el nacimiento del niño. Pero tengo también testimonio de que yo viajo a Nueva York, mando cajas con ropa, con comida, con todo lo que yo consiga, que me regalan, que compro. Y hago una donación en cualquier campo necesitado para esta época. ¡Un buen ejemplo! Eso tengo ya desde 2001. Yo hago esa tipo de actividad. También preparo bolsitas de dulces para los niños. Y nada, hablo sobre el nacimiento del niño Jesús, a mis nietos, y compartimos todo en casa, en familia. Y igual invitamos a los vecinos. En el año pasado hicimos un pequeño drama aquí en el edificio de vivo. Todos los niños los vestimos con su manto y todas sus cosas para, o en la Virgen María, los niños. O pastores, los pastores, sí. Y hacemos todo ese tipo de actividad en nuestra comunidad. Aquí en el edificio donde vivimos, yo hace esto. Compartimos lo más bien. Gracias, gracias. Muy lindo, muy lindo. Me alegro mucho haberlo escuchado, porque me interesó mucho, porque yo hago ese tipo de actividad. Y lo seguiré haciendo durante yo viva. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por compartirlo. Señores, y también una cosa, ya casi terminando el programa. Las canciones. Los villancitos, los villancitos. Qué cosas más preciosas que es. Esas canciones bellas que se conectan con el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. De nuestra iglesia, de nuestra familia. Desde ahí empezamos. Las mañanitas. Sí, desde ahí empezamos a disfrutar de la Navidad. Y uno desde que escucha esos villancitos, pues, empieza como a renacer. No nos podemos ir sin decir que en nuestra parroquia están celebrando, bueno, están haciendo un concurso de los Belénes. Son por sector. El sector que va a lo mejor con premiaciones y de todo. Y hay una emoción en toda la familia de esa parroquia San Felipe Apóstol. Qué buena, qué buena actividad. Qué buena actividad. Es la primera experiencia, porque es muy bonito. Así es. Y ahí se va a muchas personas, muchas familias, muchas... Así, inclusive uno de los puntos a tomar en cuenta es cuánto participaron. El hecho es que participe la mayor cantidad de familia posible. Que se integren las familias, qué bueno. Y un mensaje que Sila quiere ya finalmente, mandarle a todas esas familias que nos están viendo y escuchando de cómo vivir la Navidad. Bueno, la Navidad debemos de vivirla con amor y enseñarle a nuestros hijos lo que verdaderamente Dios quiere que seamos en este tiempo, en este tiempo que nosotros vivimos. Que abrimos nuestro corazón para darle entrada a toda aquella cosa que Dios quiere que nosotros demos. Muchas personas quizás piensan que la Navidad es para ponerse una ropa nueva o hacer cualquier actividad fuera de lo normal. Pero no, la Navidad es para nosotros recogernos, compartir en familia, hacer aquella cosa que quizás el tiempo, el trabajo no nos permitió hacerlo. Entonces, para mí esa es la Navidad. Y quiero que también las familias vivan en Navidad con amor y paz y recogimiento para que cuando llegue el 2024 podamos celebrar de nuevo la Navidad con amor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mensaje, de verdad! ¡Muchísimas gracias! La verdad es que estamos agradecidos de Dios y continuamos este tiempo en que estamos viviendo el Adviento y también recordarles que tienen que seguir viviendo su Navidad en familia. Disfruten. Y esos juntes que hacemos, si tú tienes como miedo porque no tienes dinero, mira, habla, lleva una botellita de agua, pero comparte. Sí, hay muchas familias que se pueden hacer también de tamarindo. No hay que gastar mucho dinero para compartir. Lo importante es juntarse y compartir. Ustedes vieron el video del Papa que presentamos al inicio, maravilloso, donde se conglomeró muchísima familia. Así también nosotros los invitamos a todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros este jueves en su programa ¡Familia Fuente de Vida! ¡Hasta la próxima!